La nueva Street Fighter V4 está desprovista de carenado, con un manillar alto y ancho, un peso de 189 kilos, un motor de Smosedici Stradale de 214 caballos, alas biplano y un paquete electrónico. El motor tiene la misma configuración la diferencia de dos caballos se debe a diferencias en la admisión y lo mismo ocurre con el chasis y la electrónica. Por primera vez, Ducati ha optado por transferir la tecnología y las prestaciones de la Panigale V4 a una Naked. Su relación peso-potencia de 1,13 caballos por kilo, obtenida a partir de un motor más ligero y potente, 6 caballos más, homologado 5 euros plus, combinada con desarrollos electrónicos y de chasis como el de V.O. La suspensión Olinz Smart EC 3.0 y el nuevo sistema de frenado Race X, hacen que la Street Fichter V4. El motor de la Street Fighter V4 deriva del de la Panigale V4, con un vínculo aún más directo que el del modelo anterior. El Desmosedici Stradale deriva del de las motos Ducati de MotoGP, con las que comparte numerosas soluciones técnicas, empezando por la arquitectura. Se trata de un V4 a 90 grados con distribución desmodrómica, cigüeñal contrarrotante y distribución Twin Pulse, que confiere a la Street Fichter V4 un sonido muy similar al de la Desmosedici GP. El Desmosedici Stradale de la nueva Street Fighter V4 ha visto revisado su esquema de distribución respecto a la versión del modelo anterior, con levas de diferente perfil y mayor valor de elevación. El alternador y la bomba de aceite son los mismos que monta la Panigale V4R, mientras que el tambor de engranajes es el utilizado en la superleggera V4. Y por primera vez, la Street Fighter V4 también incorpora trompetas de admisión de longitud variable, con un valor de 25 mm en la configuración corta y 80 mm en la larga, aumentando así simultáneamente la potencia máxima y la manejabilidad. El motor de la Desmosedici Stradale, homologado Euro 5 Plus, entrega 214 caballos a 13.500 revoluciones por minutos y un par máximo de 119,6 Nm a 11.250 vueltas. Valores que pueden ser superiores en configuración de circuito, adoptando el escape de competición Ducati Performance de Akrapovi, la potencia máxima aumenta hasta los 226 caballos. Un faro full LED realza el rostro de la nueva Street Fighter, manteniendo su icónica firma luminosa. En la parte trasera, el grupo óptico full LED se divide funcionalmente en dos partes, generando esa doble C que caracteriza a las Ducatis más deportivas. El depósito de 16 litros es estrecho con un reborde muy marcado, se refleja en la mayor presencia del colín, más alargado hacia atrás, con un portamatrículas más corto y el asiento del pasajero situado más bajo que en la 2024. Las aletas biplano están inclinadas hacia adelante, elemento distintivo de la Street Fichter V4 desde su primera versión. En comparación con el modelo anterior, son más eficaces, 17 kilos más de carga aerodinámica a 270 km por hora, y se integran en la línea de una forma más refinada. Las aletas permiten obtener una moto con unas cualidades de chasis muy ágiles, pero al mismo tiempo estable y precisa a altas velocidades. Por último, el escape situado bajo el motor mantiene la impronta estilística de las motos deportivas Ducati, manteniendo el centro de gravedad bajo y dejando a la vista el nuevo basculante simétrico hueco de doble brazo. También aligerado visualmente por las grandes aberturas de escape a ambos lados. El conjunto asiento-depósito, gracias a una mayor habitabilidad, ofrece más libertad de movimientos longitudinales y hace más natural alcanzar y mantener la postura aerodinámica. Un profundo rebaje en la parte superior evita interferencias con la mentonera del casco. Al mismo tiempo, la zona trasera del depósito, combinada con las tapas laterales y la forma del asiento, sujeta mejor al piloto durante la frenada, la entrada en curva y el paso por curva. Al piloto le resulta más fácil anclarse con las rodillas para contrarrestar la deceleración e inclinarse hacia afuera del sillín una vez que. En comparación con la anterior Street Fichter V4, la curva del manillar se ha desplazado hacia atrás, ahora 10 milímetros más cerca del piloto, y las estriberas están más bajas y adelantadas, y colocadas 10 milímetros más hacia adentro. Esto aumenta la comodidad del piloto sin comprometer la distancia al suelo. Por último, los dos transportadores situados en el interior de los paneles laterales alejan el aire caliente de las piernas del piloto, mejorando el confort térmico. Derivado de la nueva Panigale, el chasis de la Street Fichter V4 es nuevo. Así, el bastidor delantero es más ligero, 3,47 kilos de peso frente a los 4,42 anteriores, y remodelado en rigidez respecto al modelo anterior, menos 39% en lateral, para ofrecer mayor confianza en inclinación y eficacia en la toma del vértice y el mantenimiento de la trayectoria. Además, el basculante simétrico hueco Ducati de doble brazo mejora la tracción a la salida de las curvas y las sensaciones del piloto en aceleración, con una reducción de la rigidez lateral, menos 43% respecto al basculante de una sola cara del modelo anterior, y un aligeramiento global del conjunto basculante rueda trasera forjada igual a 2,9 kilos. En la Street Fichter V4S, las llantas de aleación de aluminio forjado con cinco palos tangenciales, inspiradas en las de la Desmosediz y GP, pesan sólo 2,95 y 4,15 kilos, respectivamente para la parte delantera y trasera. La suspensión Olinsnix TTX de control electrónico de tercera generación permite el uso de calibraciones más cómodas para el uso en carretera y más sostenidas y efectivas cuando se rueda entre los pianos de un circuito. Al mismo tiempo, la mayor velocidad de las válvulas hidráulicas ofrece una respuesta más precisa en cualquier situación de conducción. Además, en comparación con la Panigale V4, el tirante de la suspensión trasera se ha revisado en progresividad para ofrecer un mayor confort en carretera, que se incrementa aún más gracias a la estrategia cruz-detection. Esta última suaviza la suspensión cuando detecta un ritmo constante, como en los tramos por autopista. La Street Fichter V4 también monta pinzas de freno delanteras Brembo y Pur. Más ligeras, 60 gramos menos el par en comparación con las Estilema del modelo anterior, y de mayor rendimiento. El sistema Race X con funcionalidad Cornering, desarrollado por Ducati en colaboración con Vox, es capaz de activar y modular el freno trasero, limitando las transferencias de carga y mejorando la estabilidad de la moto en la fase de frenada tanto en carretera como en circuito, incluso cuando el piloto solo acciona el freno delantero. El sistema, que ofrece 5 niveles frente a los 3 del anterior modelo, interviene de forma similar a como lo hacen los pilotos profesionales en los niveles más bajos, reservados al uso en pista, al tiempo que mejora la seguridad y la estabilidad en los niveles superiores, diseñados para el uso en carretera. El Ducati Vehicle Observer, un algoritmo desarrollado por Ducati Corsa en MotoGP, simula el input de más de 70 sensores, perfeccionando así las estrategias de control electrónico. La precisión de esta funcionalidad permite a los controles intervenir de forma casi predictiva para acomodarse puntualmente a las necesidades del piloto en la búsqueda de las máximas prestaciones. De hecho, la 2025 Street Fichter V4 está equipada con un completo paquete de controles electrónicos, Ducati Traction Control de VO, Ducati Slide Control, Ducati VLE Control de VO, Ducati Power Launch de VO, Engine Brake Control y Ducati QuickShift 2.0. El sistema DQS 2.0 utiliza una estrategia basada únicamente en el sensor de posición angular del tambor de cambios, pudiendo así utilizar una varilla de cambios sin microinterruptores. El nuevo salpicadero de 6,9 pulgadas con una resolución 8.3 ofrece un cristal protector que utiliza la tecnología Optical Bonding, para garantizar una legibilidad óptima sobre fondo negro incluso durante el día. La interfaz ofrece vistas diferenciadas, Infomode, para su uso en carretera o en pista. La instrumentación cambia dinámicamente su disposición, desplazando las columnas y redistribuyendo los espacios, para ofrecer la máxima visibilidad a las funciones que se estén utilizando en ese momento, como el navegador. Del mismo modo, al seleccionar el modo Views, la columna izquierda gana espacio desplazando el cuenta revoluciones hacia la derecha y comprimiendo la columna derecha, para mostrar las diferentes funciones disponibles, como el TPMS, el par motor instantáneo y la potencia entregada, los valores de aceleración lateral y longitudinal, los ángulos de inclinación instantáneos y la acción sobre el acelerador y el freno. El Road Infomode tiene unos gráficos muy limpios, con gran énfasis en el cuenta revoluciones circular, situado en el centro y con la indicación de la marcha engranada en su interior. La parte izquierda de la pantalla está reservada para los ajustes, el navegador si está instalado, el reproductor de música, la gestión del smartphone y los puños calefactables accesorios, así como las diferentes funciones disponibles para cada una de estas características. En el lado derecho están las indicaciones de velocidad, tiempo, temperatura del agua y control de crucero, si está activado. El modo Track, combinado por defecto con el modo Race Riding, está diseñado para dar el máximo énfasis a la información más relevante en la conducción en circuito. El cuenta revoluciones se sitúa en la parte superior de la pantalla, con una escala comprimida hasta 9000 revoluciones por minuto, mientras que en el centro el piloto encuentra la indicación de la marcha engranada, y a la derecha los niveles configurados para los controles electrónicos, modificables mediante el pulsador derecho, y su activación. En la columna de la izquierda encontramos el cronómetro, que montando el accesorio DDL o a través del módulo GPS es capaz de mostrar el tiempo por vuelta con diferentes parciales, el número de vuelta y la indicación de la mejora en términos absolutos o en referencia a la sesión utilizando los mismos códigos de color blanco, gris, naranja, rojo utilizados en MotoGP. La nueva Street Fichter V4, disponible en versiones V4 y V4S, con suspensiones y amortiguador de dirección o lins, llantas forjadas y batería de litio, llegará a los concesionarios en marzo de 2025. Ambas se ofrecen en configuración monoplaza, con kit de pasajero disponible como accesorio.